Y ahí le va pa' toda la raza de Chicago, Durango y Zacatecas Cuando me vine pa'l norte, yo me crucé de mojado Mis padres y mis hermanos, ellos tristes se quedaron Yo con muchas ilusiones, mi destino era Chicago Cuando empecé a trabajar, en el negocio pesado Arriesgué mucho mi vida, andando de lado a lado Ahora ya soy de los grandes, de los grandes de Chicago Cuando salgo de Chicago, agarro el 88 En el Ross Park me detengo, ahí tengo unos negocios Luego me voy pa' Aurora, donde están todos mis socios Ahí tengo a mis amigos, de Santiago pa' pasquear De Loro y de Zacatecas, aquí estamos controlando Me verán en mi trocona, por la 26 paseando Y ahí le va con papel de serrano, con panchino, puro latino Con billetes de los verdes, todos me guardan respeto Saben que soy el que manda, por el negocio que tengo Tráiganse al chino del rancho, que esto ya se puso bueno Esos salones de baile, en donde yo me divierto El rancho 57, el Aragón y la Sierra De Aurorita y de Chicago, esos son los meros meros Ya con esta me despido, ya me voy para Durango En Chihuahua y Zacatecas, tengo todo controlado Cuando algo se les ofrezca, soy el grande de Chicago ¡Ale!